Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les voy a hacer un nuevo video, gente. En esta ocasión estoy con las recompensas de Division of Rivals y Foot Champions. Vamos a abrir primero los rojitos el día de hoy miércoles y esta vez no me voy a volver loco, voy a esperarme para abrir los sobres hasta el día viernes que salen los Rats to the Final. Que hay más oportunidades, pues que salga algo que valga moneditas. Oro 2 esta semana, esperemos hacer oro 1 la semana que viene. Por lo menos ya no hicimos el vergonzoso oro 3 que estábamos haciendo las semanas pasadas. Vamos a ver si toca algún Joe Félix por ahí, que es lo más interesante. Tampoco, uff, Camilo, me voy a quedar aquí con Camilo que tiene buen estase, me parece chetadito. Vamos a probarlo ahí de revulsivo a ver qué tal. Pero no me parece un Team of the Wind muy interesante. Uff, bueno, aquí Callum Wilson. Callum Wilson, entre lo malo, está bien, tiene 4 skills, 3 de pie débil, buen ritmo, buen tiro. Es una buena carta, le faltan rasgos para mi gusto, pero es una buena carta que puede ser utilizable. También está Boland, que tiene buen tiro, pero el ritmo flojea un poco. Me voy a quedar con Callum Wilson. Me parece que me salió mejor que otras semanas, por lo menos son dos cartas utilizables. Sobre todo ese Wilson por ahí, puedes tener cabida en el equipo incluso. Ahí sentando a Rodrigo, tal vez a Gabriel Jesús para probarlo simplemente. Voy a dar una oportunidad y voy a ver si me gusta. Y pues bueno gente, vamos con los sobres hasta el día viernes. Así que para mí van a pasar dos días, pero para ustedes es un momento, así que vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí con los sobres City. Ya salió el equipo este de los Road to the Final. Creo que no salió, bueno, salieron muchas cartas interesantes, por decirlo así. Pero no salió un Messi, Ronaldo o algo así. Pero igual hay bastantes cartas que le pegan al millón en cuanto a dar el precio. No mire si es caminante, creo que no. No es caminante, esperemos que me salgan, aunque sea cosas buenas. El Team of the Week tampoco está muy allá. Creo que yo, Félix, es el más caro. O sea, pero no es nada del otro mundo. De igual forma en los demás, o sea, son 20 sobres, son bastantes. Así que espero que me toque algo. Quiero que me toque algo, así que bueno. Vamos con los sobres. Les voy a dejar los que me toque más o menos panel, por lo menos. Y los que no, pues los saltamos. Ojito, panel. El primer panel es Icardi. Iguain, bueno, es intransferible. Es un sobre de más 75 de media, así que está bien. Pero bueno. Venga, venga, este es panel, creo. Pero creo que es panel de la Champions, o sea, cartita fake panel. Bueno, no, es medio 84, está interesante. Por lo menos estas... Ah, 83, visca, pensé que era 84. Bueno, podemos esperar a que salga una SBC interesante y suban de precio. Ojito, panel, al fin. Panel, defensa, IF. Bueno, está bien, son 10 mil monedas porque no ha salido nada. Prácticamente ya abrí como 10 sobres y no ha salido nada. Esto obviamente es descarte, pero por lo menos son 10 mil monedas que sumamos a la cuenta. Hubiera preferido un caminante, obviamente, pero está bien, está bien, son 10 mil moneditas. No está mal. Ojito, panel. Dos paneles seguidos. Cancelo, no está mal, eh. Este cancelo lo vendí hace poco por 4 mil, 5 mil monedas. Me parece bien. Me parece bien porque es un medio 83. No está mal. Bueno, es intransferible, pero no está mal, son una carta. Tercer panel seguido. Liner, creo que es Liner. Son buenas cartas usables. Ah, Sabitzer, son cartas usables, pero no dejan de ser, meh, cartas un poco meh. Ojito, panel, otra vez Vishka. Hey, Vishka me sigue, pero es que no sale ningún caminante, estoy ya frustrado. Ojito y a Dama adentro, eh, y a Dama adentro. Creo que ya no vale mucho a Dama, porque pues es un mega 79. Sí, ya no vale mucho, pero algo de vale para ser un mega 79, está bien. Ya abrí todos los packs, solo quedan los mega packs, 5 mega packs, 4 especiales, un mega pack normal. Vamos a abrir el primero a ver si nos toca algo. Espero que nos toque algo porque ni un caminante he salido. Y otra vez, otro sobre sin caminante. Espero que sepan el por lo menos un if. Panel español, if no es, porque no, por el color. Aitor, medio 83. Bueno, vamos a esperar a ver si suben de precio. Estoy guardando todos los medias altas. Que por favor, salga un caminante. No, no es que no camina nada, ni las narices del tío Chon. Panel. Ojito. Wijnaldum. Van de Vic. Van de Vic. Puede valer moneditas van de Vic. No está mal. No está mal. Por lo menos lo que está saliendo es algo que se puede vender. O sea, es algo que se pueden obtener ingresos de esto. Yo creo que este es panel, ¿no? Panel belga. Medio izquierdo. Hazard fake. Fake hazard. Hazard. Casi hazard. Por 5 puntos de media nomás. Y un club Real Madrid. Si hubiera cambiado eso, tenemos a hazard de ahí. Bueno, gente. Último sobre ya de este pack opening. Último mega pack especial. No salió ni un caminante en 20 sobres. No lo puedo creer. Pero antes tengo que decirles que en objetivos el día de hoy. Salió con el roto de final. Una carta que yo creo que todos se deben de hacer. Que es este con de roto de final. Como son el amistosos, pues no es difícil. La verdad, no es difícil. Pero es una muy buena carta. Tiene 82 de media. Buen ritmo. Buen físico. Buena defensa. Lo pueden acompañar del ingles. De Baharán. Y seguramente yo creo que el Sevilla sí pase de fase de grupos. O sea, fácil va a subir unos 3, 4 puntos de media yo creo. Así que es una carta que yo recomiendo que se hagan. También está este ocafur. Que cada semana, como saben, sale un if de plata que puedes hacer. Así que ese ocafur, pues está bien. Yo siempre me los hago. No son difíciles de hacer. Son 3 partidos. Pero bueno. Una vez dicho eso, vamos al mega pack. Le damos. Y hasta aquí están mis recompensas. Ustedes pueden decirme qué les salió en los comentarios, gente. Espero que se hayan salido mejores cosas que a mí. Porque a mí, la verdad, muy malas cosas me salieron. Caminante. Caminante por fin. Ok. Caminante. ¡Yo, Félix! No. No. Pensé que era if. Es que pensé que era if lo de los lados. Pensé que era if. Pensé que era if, gente. Pensé que era yo, Félix. Se los jura. Cuando vi portugués. Pensé que era un if. Y el único if portugués que hay es yo, Félix. Caminante. No. No. No era if. No era if. Ay. Bernardo Silva. Me ha 87. No creo que valga mucho, honestamente. Pero es que pensé que era if. Los estoy esperando. Estoy guardando todas las medias altas para cuando salgan los SBCs de íconos. Creo que van a subir de precio. Pero no sé por qué no han salido. No sé cuándo van a salir. Según yo iban a salir por este mes. Pero habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, gente. Ya con este sobre me despido. Así que está el video de hoy. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!